1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20. La mañana se me viene Llamar a orden Llamar a este casico Naciendo argentino De nuestro originalito Es que abajo Me subieron hasta la cima Y ya me pillan la escena Para que mañana Me salieron los blocos De mi Ahora si voy a dar algo abierto Ya me viva sabadito Un amigo Con un vaso de brisque Y la hora de visitar Y la hora de visitar Y la hora de visitar De aguas muy alegres La mañana se me viene Y-y-y Tee